que hace unos días le dábamos a conocer el panorama legal de los circos alrededor del mundo. En esta ocasión, David Gutiérrez nos presenta el panorama de los circos con animales en España, país en donde sí son permitidos. El horizonte europeo respecto a los circos sin animales, específicamente en España, se percibe de una manera sombría, pese a los acontecimientos que se han presentado en los últimos años en diversos países de habla hispana. En ese sentido, aunque existen diversas normas que protegen y sancionan el maltrato animal, no existe alguna ley a nivel nacional que prohíba a los animales presentarse en los circos. Son solo algunas las ciudades que han tomado la decisión de prohibir estos circos en España. Aquí los circos con animales son un tema que nunca se había tratado, nunca se había intentado combatir. Aquí en España todos los circos que hay son con animales, o al menos hasta hace poco tiempo todos son con animales. Y sí que algunas ciudades, ellos han decidido que no haya circos con animales, pero algunas ciudades solo. La más importante de estas es Barcelona, o algunas que están cerca de Barcelona. En el resto de España las cosas siguen como hasta ahora, y son sitios donde los circos son con animales, animales salvajes y todo tipo de animales. Ante este panorama, la diversificación sobre el tema es variada, ya que hay países de la Unión Europea en donde las leyes están más avanzadas en cuestión a la prohibición de los circos con animales. Así como los países del sur de Europa están todavía sin leyes de circos con animales, sí que es verdad que en el norte, en países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, en esos países sí que tienen leyes de protección animal, y sí que están prohibidos los circos con animales en muchos lugares de ahí. Entonces hay una especie de Europa del norte y Europa del sur donde hay muchas diferencias entre unos países y otros. Aunque en España no existe una legislación que prohíbe este tipo de circos, hay diversas instancias políticas a nivel nacional que exigen llegar a diversos puntos de acuerdo para la protección de los animales en aquella nación. Tenemos cinco puntos fundamentales en nuestro programa. Uno es el fin de los circos con animales para España, y es una cosa que no podemos negociar con nadie. Si alguien quiere hablar con nosotros, tiene que aceptar esto. Otro es el fin de la tauromaquia, de los toros. También queremos que no se sacrifiquen animales en las perreras, y son unos temas que para nosotros son muy importantes. Entonces, vamos, que lo llevamos como bandera casi de nuestro programa político. De esta manera nos damos cuenta que en algunos países del mundo se trabaja más para que se acabe con el matrato animal, y hay países que todavía están poco avanzados en esta materia de protección y de negativa a los circos con animales. Reportó David Gutiérrez.